Siempre digo que siento como, hablando telefónicamente, semi-local. Soy acá en Chesicó, porque es un lugar donde viví, y pude mamar un poco también el compromiso de la gente con la institución, por eso lo escuchaba hablar a Mauro, y acá en los pueblos se da ese recambio generacional. Ahora le toca a ellos, cuando hace capaz que 15, 20 años atrás o más, Mauro calculó, andábamos pateando corchas en los salones, ahora la responsabilidad de generar eventos y de generar cosas para los chicos caen en manos de la generación nuestra, y en este caso en Mauro, como el encargado, como presidente, que bien saben ustedes que el presidente es una manera de completar una asamblea, pero que después trabajan todos, todos por igual y todos con el mismo compromiso. Lo decía en el momento de la inauguración del piso, sin las instituciones es imposible que el Estado pueda llegar de una manera directa y eficiente a la gente, si o si es el nexo intermedio, en este caso un club que precisamente este año va a cumplir 70 años, así que no son pocos años y están a la altura de las circunstancias, la actual comisión, las que pasaron y las que vengan. Un club con tanta historia, han pasado tantos nombres, que por así uno se puede olvidar de algunos, pero digo, a través de la historia muchísimos nombres, y aquí no hay clásicos, por ejemplo, de fútbol, de hecho, bueno, buena parte de su historia no ha tenido la actividad en liga, pero sin embargo lo que dice Mauro, no era raigo, la pertenencia, que es muy importante. Sí, eso es indispensable el contar con un club unido, pero eso es un gran problema que tenemos en el oeste del distrito, que estamos lejos de todo. Pero bueno, uno trata de buscarle la vuelta, el club puso un compromiso muy grande, este año por primera vez el Club General San Martín pudo participar de un torneo distrital de la Copa Torquín Municipio, que es algo que sin el apoyo del club y sin el apoyo del municipio hubiera sido imposible, y realmente nos llenaba de orgullo, calculo que a Mauro le va a haber pasado lo mismo, después de tantos años ver la camiseta del Club San Martín compitiendo, ya sea si bien por un torneo amistoso, pero en una cancha con un árbitro, en una cancha que está en condiciones, que acá cuesta mucho, y como decía Mauro, hay tan poca gente a veces que cuesta en deportes tan colectivos y de tanta cantidad de personas armar este grupo, pero realmente se nota la mano de la comisión, se nota la mano del club, el club está vivo, y eso está a la vista porque tiene ganas de seguir creciendo. Hace un rato atrás, minutos nada más, charlamos con el Intendente en los 20 años del Zoom del Barrio Sur, y justamente hablamos de este tema, es decir que es mucho más fácil, más llevadero gobernar cuando vos tenés gente en instituciones que trabaja de esta manera. Sí, sí, obviamente, insisto, las instituciones son el nexo para que uno sepa que los recursos llegan al momento indicado y a las personas indicadas. En este caso en particular, el piso del gimnasio permitió hacer una actividad que era impensado, quizás hacerlo de manera cómoda, como decía Mauro, lo venían haciendo en el salón del club, que es un salón chico, pero realmente el gimnasio que tiene el Club San Martín no tiene nada que envidiarle, no solo a ningún club de Torkin, sino de toda la región. A disfrutar del momento, Ezequiel. Bueno, gracias y principalmente un agradecimiento especial a ustedes. Sin ustedes es imposible que el resto del distrito, que el resto de la región sepa lo que está pasando en los pueblos chicos, así que nuevamente un agradecimiento muy grande a ustedes.